La presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó al Calafate donde encabezará el acto central de la tradicional fiesta del lago e inaugurará diversas obras públicas como un anfiteatro, un hospital y un barrio de 100 viviendas. La Procuradora General Alejandra Gils Carbó afirmó que nunca se pensó en remover a Nisman tras anunciar que Sabrina Námer, Roberto Salum, Patricio Sabadini y Juan Murray serán los nuevos fiscales de la UFI AMIA para garantizar la continuidad de la investigación. Más de 2 millones de turistas llegarán a diversos destinos del país durante el fin de semana largo de Carnaval, según estimó el Ministerio de Turismo, lo que representaba un crecimiento del 17,2% respecto de 2014. El flamante delantero Xenaise Daniel Osvaldo fue recibido por sus compañeros luego de escuchar las palabras del preparador físico Gustavo Roberti. El domingo debutará ante Olimpo. El presidente ruso Vladimir Putin anunció un alto el fuego de los separatistas en Ucrania desde el próximo domingo y la retirada de armamento pesado.